Resulta que todos los años hacemos posadas porque Charly dice No, disculpame Ah, disulta Disculpame, pero fue en el velorio de Eddie Que en paz descanse Y ahí fue cuando empezamos Ahí empezamos ¿Por qué? Porque no nos juntábamos Para nada No habían hecho posadas antes Y nos juntábamos a la 21, fue la primera vez ¿Qué viene con eso, mi amor? Yo sí sabía y no lo celebro ¿Tú qué opinas, Gemely? ¿Tú qué opinas? Es que mi tía me preguntó otra cosa No puede captar A ver, ¿qué opinamos ahí, Mariana? Dependiendo de lo que Yo no puedo decir ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Las flautas no son de harina Ah, sí, las pinches flautas no son de harina No son de harina No, mames No, mames Pinches flautas no son de harina Las flautas no son de harina Las flautas no son de harina No puedo opinar porque las flautas no son de harina Sí, descartada Por favor Descartada Igual es que no puedo opinar Pero yo le doy mi voto Porque no los conoció Y estaría chido Yo tampoco los conocí Muchos no los conocieron ¡Charlie tampoco! Eh, Robete Este, Robete No los conocí Pero los deben de querer y respetar Pero como que los flautas no son de harina Y mi tía come flautas de harina Las flautas no son de harina Las flautas no son de harina Mira Desconcertado Sergio el no bailador Porque no sabe ni qué pedo con Ciudad Victoria ¿Qué onda? No sé dónde está Ciudad Victoria No, pero mi tía Betty sí sabe de qué hablamos ¿Verdad que sí, tía? Sí, pero Pero bueno Las flautas ¿Cómo son allá en Ciudad Victoria? De harina Son de harina En Victoria las flautas son de harina Y lleva frijoles Las flautas, señora Las Las flautas son de harina Pero esas son para tocar No, y no llevan aguacate Y no llevan aguacate las flautas Pero las flautas son así Pues esas son para tocar No, lo que es burrito aquí Allá son flautas Y te la ponen frijoles A las flautas ¿Tú puedes creer eso, mamá? Esas son las flautas de Victoria Mira las otras Ya, corta todo el pedo Ya